Listo, dime Listo, dime Él resucitó, vive el libertad Y que dejen a tu vida de amor Quizás de la paz que tú andas buscando Risa y no llanto, alma y no dolor Deja de buscar Ven a Jesús Chante en la oscuridad Ven a la luz Listo, dime Listo, dime Listo, dime Él resucitó, vive el libertad Y que dejen a tu vida de amor Y dame la paz que tú andas buscando Risa y no llanto, alma y no dolor Deja de buscar Ven a Jesús Sol de la oscuridad Ven a la luz El sentido de lo alto Para mostrar su luz A todos los hombres Que quieran ver Le sentió de lo alto Para mostrar su luz A todos los hombres Que quieran ver Y al final Dejó su cuerpo En una cruz Tanto amó al mundo Que dio su vida por ti Y por mí Para que así podamos Surcar los aires Y volar En libertad En libertad En libertad En libertad Me En libertad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!